¡Suscríbete al canal! ¡Rusia! Johnny Jared Cuando... Pues quién sabe quién intentaba ser John Kazan Por favor Esto es SportsCenter Un bolillo Un bolillo Bienvenidos a esta edición de SportsCenter Acá estamos, Cari Correa, Jorge Eduardo Sánchez ¿Qué estaba buscando, Cari? Bueno, el bolillo dijo, ¿no? Estaba buscando, Cari Correa, con el arranque ¿Y yo? Dijo, ¿y yo? Por favor, Cari José Ramón ¡Vamos al aire, José! Está al revés el teléfono José Ramón tratando de tomar una llamada Con el teléfono al revés La ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo Y ESPN Marcelino Bernal Fernández del Castillo Fernández del... Ahí está la cámara Fernández del Castillo Y ESPN Esto es SportsCenter Chaco Chaco Jiménez Con Marce Tienen muy buena relación, por cierto Toño Rodríguez Mira, a ti te pasó algo parecido, ¿no? A estas Te han pasado varias así Sí No, no No de beso No de beso Maru Martín Ha pasado algo así Eso es a lo que está expuesto el reportero Sí ¿Qué se le va a hacer? La euforia del momento de la gente A ver la 14 Esta fue en Guadalajara, creo, ¿no? Si no estoy mal No Era en una Copa América, sí Cobertura de Copa América Ahí lo ve de reojo No vaya a ser que se me arranque Pero pues sí Se le acabó arrancando Álvaro Morales Este es Álvaro Morales Aunque ustedes no lo crean Mandamos los micrófonos al estudio ¿En la calle, Morales? En la calle andaba Álvaro Morales En algún momento de su vida Ven a más Cómo acabó Después de eso dijo Yo a la calle nunca más No, pero si es Héctor Tello Héctor Tello le pasó En una celebración de tickets Héctor Tello Por ahí anda Abajo de toda esa espuma Estaba Héctor Tello La número 12 José Ramón En los capitanes Junto a Juan Pablo Al que le mandamos un abrazo En el personaje de Cautemo Con el tema de los pastelazos Número 11 Sí, esta no podía Esta no podía faltar Eso no tiene Porque esta Upa Bueno Quieren calzones Shorts Gracias producción Traje de baño Traje de baño Mira Katia Tiene un montón de estas Katia Katia tiene la de Afuera de Cuapa Y la de afuera del car ¿Me da chancita? Mira Aquí Ya Katia no sabe ni qué hacer Vean a más La polvadera Que se le levantó a Katia Y esta es la de afuera del car Mira El camión de la basura Katia Esa ya está Esta tendría que estar arriba ¿No? Lo despertó Mira Katia Aquí también Uy Uf No, pero imagínate Que te llega así Sí, esas Número 9 Dos kilos, ¿no? A ver al Chelis ¿Qué hizo? Pasando unos problemas Terribles Ah, se le metió el perro A Chelis Cuando estábamos Con el tema de pandemia Y casi le tira a la cámara Nos despedimos Rafa Puente Roberto Gómez Bolaños Y Carolina Ah, bueno, claro No podía faltar Carito en Acapulco En el abierto de tenis Cualquier cosa, ¿no? Con Roberto Gómez Junco El chompi ¿Dónde vamos a decir ahora, Roberto? Queremos haber perdido el partido Mira nada más ¿Te acuerdas de esta? Sí Cuando arrancó esta competencia ¿Qué pasó? Me está picando un maguey Aquí abajo Se me está enterrando, hermano Pues un paso adelante No, no, no Pero el tiro de mis compañeros Es perfecto Y yo me Yo me estoy clavando todo Pero continúa Continúa No pasa nada A ver Mario Carrillo Pero lo que vino Era lo interesante La manera como se privó De la risa Mario Carrillo A Enrique Rojas En una celebración De serie mundial Lo desaparecieron Es nada más El baño que le pegaron A Enrique ¿Qué se le va a hacer? Número 5 Ay, José R. en la bici Ay, José R. en la bici Ay, José R. en la bici ¿Por qué no llevaba llanquitas, José R? Tan fácil que hubiera Porque además en la cámara No se hubieran ni visto Las llanquitas, ¿no? Ay, José Salió bien librado Otra vez Mario Otra vez Mario Ay, Mario Toño Valle No puede ver la risa ¿Y eso? ¿Qué cobertura era? ¿Ve el clima? Estaban en Arizona ¿Pero qué? Sí, sí, sí Número 3 Esto es SportsCenter Pues aquí estamos Junto a Paulina García Robles Yo soy Jorge Eduardo Sánchez Listo para comenzar Esta edición de SportsCenter ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y es la jornada 10 Del fútbol mexicano? La cara de Pau La cara de Pau ¿Cómo estás, Pau? Así es, George Bien pintada Le hubiera dicho ¿No? Sí, bueno Como bien lo dices Comienza una jornada más De la Liga MS Ay, bien Salió bien Porque otra se hubiera quedado ahí Medio, medio, ¿no? Sí Ya Y bien, Pau Es que la pandemia Nos dio muchas cosas Sí Ve los ojos que le tira a Rafa Y luego cruza Y luego cruza diciendo La regué Mejor voy de regreso Y ahora ¿Para dónde me voy? Se termina escondiendo Ahí en la columna Y la número uno José Ramón Manejando un kart Acelera, dale, José No, pero frenale las curvas Carnal Ve nada más, José Ramón Ve cómo acabó, José Ramón Bueno, mañana Y luego Salió bien